El 28 de junio de 2018, hace 5 años, fue la última marcha del Orgullo LGBTIQ+, que se realizó en Nicaragua. Siento que hemos dado un retroceso, pero inmenso. Imagínate que ahora es un sueño creer que vaya a haber una marcha. Y si hubiese una marcha, lógicamente va a estar politizada desde el lado del régimen, del Frente Sandinista. Estamos sumamente preocupados por nuestros hermanos, hermanas y hermanas que están allá resistiendo en ese silencio que al final también se sienten solos y solas. Los refugiados nicaragüenses en Costa Rica demandan libertad y tolerancia hacia la población diversa en Nicaragua. Los representantes de la población LGBTIQ+, en el exilio, se han organizado en una mesa de trabajo. Acá en Costa Rica, cuando venimos, nos vimos solos, nos vimos desprotegidos, nos vimos desacuerpados. Y entonces surgió la necesidad de reencontrarnos algunas voces, algunas personas activistas, para formar un grupo que pudiera hablar por las necesidades de las personas diversas. El acceso a vivienda digna, al trabajo y a la salud es una de las limitaciones que más aqueja a la población diversa. El acceso a trabajo, pues mira, está tan complicado para cualquier persona migrante, pero poner a una mujer trans a solicitar un trabajo de mesera, aún de mesera, que es uno de los trabajos más peligrosos para las mujeres, y no quieren contratarte porque sos trans. O ir a lugares donde tienen el rótulo de que están buscando una dependienta y vos llegas y decís, bueno, vengo a dejar mi currículum. No, no necesitamos. Y tienen el rótulo puesto en la ventana. Entonces, esas son formas de violencia estructural de las que no podemos escapar. Tristemente hay muchos lugares que te rentan y no prestan las condiciones. Y sí fue un proceso muy difícil porque yo recuerdo que al inicio sí entré en depresión. Y sí fue difícil el estar lejos de las personas que uno quiere, de tus amigos, de tu familia. Dejar tu país, dejar tu cuadra, dejar tu casa, dejar tus plantas, dejar tu perro, porque a mí me pasó. El tema de la salud es muy caro. Se vuelve un privilegio. En Costa Rica la salud dejó de ser un derecho. Mixtli y la Damaso tienen alrededor de cinco años de vivir en Costa Rica. Me ha pasado que hay personas muy violentas y te tratan de manera despectiva a veces. El buscar estudios, el buscar espacios, colectivos donde te sientas identificado, ayuda emocional. Y obviamente pues eso ayuda a sentirse mejor a uno. Realmente me hace saber que no estoy solo. Y darme cuenta que mis compañeros y compañeras y compañeras también se sienten igual, me da fuerza para encontrarme y ver cómo le damos la vuelta al asunto. Las personas migrantes LGBTIQ+, han encontrado un espacio seguro en IRCA, Casa Abierta. Sabemos que las personas LGTBIQ en su mayoría migran sin familia biológica, por decirlo, ¿verdad? Por el tipo de situaciones que se enfrentan. Este puede ser también un desafío, también a nuevas formas de violencia. Entonces IRCA, Casa Abierta les ofrece ese espacio seguro o esa red de apoyo que como personas migrantes estamos buscando o necesitando en esa primera llegada al país de acogida. También ofrecen el servicio de veeduría social, que consiste en acompañar a la población de la diversidad sexual y de género en sus procesos migratorios. Algo que se ve acá, no sé en los otros países, pero algo que, y bueno, en Nicaragua también pasa, es la burocracia. Y hay la tendencia de que tal vez la información está aquí, pero te mandan primero allá, después vas para allá, después para allá. Entonces, cuando una organización te da acompañamiento, es un acuerpamiento. Es un acuerpamiento y yo siento que los procesos no es que te los hagan inmediato, pero ya te toman en cuenta. El que yo me diera cuenta de que mi proceso estaba engavetado es porque yo fui con una de las personas de IRCA que me dio acompañamiento hasta migración a revisar mi proceso. Y esas fueron las respuestas que nos dieron. Entonces, en este caso, lo que hay que meter es una apelación para que vuelvan a sacar el documento y lo revisen. Y pues en eso es lo que estamos. Con la Dama So también iniciaron un proceso en el cambio de nombre. De entrada que yo no quería, yo era como, no, porque en Nicaragua no es posible para las mujeres. Y entonces siento que para mí va a ser un privilegio y todo. Por parte de hablarlo ahí con la gente de IRCA y de poner esta posición, también llegué a concluir que en realidad es un derecho que no debo negarme. Que lamentablemente no todas las mujeres trans nicaragüenses lo tenemos seguro, pero que yo que tengo esta oportunidad debería de tomarla. En cuanto al panorama, sabemos que es incierto la situación en la que está viviendo el país. Es preocupante aún el tema que las organizaciones tengan que cerrar esta labor importante que hacemos, que estamos en primera línea. Los gobiernos siempre nos van a ver como una amenaza como defensores de derechos humanos. La Dama So, William y Mixtli aún tienen esperanza de retorno. En medio de su inserción en Costa Rica, desde la mesa de articulación están trabajando en una agenda política para la nueva Nicaragua que garantice los derechos humanos que a la población LGBTIQ+, le han sido violentados desde antes de 2018. Además de hacer incidencia de nosotros los nicaragüenses acá en el exilio en Costa Rica, también queremos hacer incidencia y propuestas para esa futura Nicaragua que es por lo que estamos acá exiliados en este país. También nosotros vemos la necesidad de trabajar en función de esa nueva Nicaragua que soñamos y que eso nos lleva a tener que posicionar el tema de una agenda política ante todos estos grupos, organizaciones y movimientos políticos que están trabajando para esa transición de Nicaragua. Nicaragüense, por gracia de Dios.